Con el objetivo de festejar el Día del Luchador, el próximo 20 de diciembre en el gimnasio municipal habrá una función de lucha libre. Así lo dio a conocer el presidente de la Comisión de Box y Lucha Libre Profesional del municipio de Oaxaca de Juárez, Francisco Pérez Antonio. Pérez Antonio destacó que después de la función, como ya es costumbre, tendrán un convivio entre los luchadores oaxaqueños. Cabe mencionar que en dicha función, los que practiquen el pancracio, disputarán el trofeo Esperanza Lutín de Orlando. De esta manera, el próximo 20 de diciembre vuelve la lucha libre al gimnasio municipal de Oaxaca de Juárez. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.